...y yo soy Kiss, ella es violina y también la palabra Laura Pausin. Volveré junto a ti a pesar del dolor. Volveré porque sé que no puedo elegir. ¡Sí, sí, sí! Recordando ahora mi ciudad de Chichun, de cantarme sin Dios, donde tú estás, te brindiendo besos y palacés. Quiero que vivimos, volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás, tus fuerzas lentas, tu nuevo código, un largo camino Si aún no eres tú, si ahora soy yo, como una canción sin creer ahí nueva Tú dime si estás, tú puedes volar, nuestro pasado en tu mirar Uno, tu mirar Volveré junto a ti, voy a seguirte y te quiero Volveré junto a ti, para siempre hasta el fin Volveré porque sí, me da más de mí Para respirar el aire, limpio de tranquilidad Con tu espalda, tus manos fuertes Volveré, no sentirte siempre, tranquilo Volveré, no sentirte siempre, tranquilo de tranquilidad, tu nuevo código, un largo camino Dime si aún eres tú, si ahora soy yo, a ti a las acciones, tu nuevo código, un largo camino Voy a estar Lo cierto es tu nuevo código, a tu nuevo código, un largo camino, un largo camino, un largo camino, un largo camino кажですね Quien es tintera y no es más Tú dime si estás, te puedo encontrar En tu pasado, en tu vida Uno, 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 uno Ya no te he llegado ¡Viva Viento!